Ya está el corte de cinta oficial que han hecho las autoridades. Y el aplauso al público. Y el aplauso, por supuesto, para la inauguración de esta primera fiesta textil aquí en Vallehermoso, en la cuna del tejido. Con una alta concurrencia de público se desarrolló el fin de semana pasado la primera versión de la feria textil de Vallehermoso, iniciativa que tuvo como principal objetivo atraer visitantes e impulsar las bondades y novedades que presenta la localidad cuna del tejido en cuanto a la elaboración de prendas textiles, todas ellas de excelente calidad. La actividad organizada por la agrupación Barrio Comercial Vallehermoso, la cuna del tejido, en conjunto con el Servicio de Cooperación Técnica Cercotec y la Ilustre Municipalidad de La Ligua, llenó las expectativas de los asistentes en sus dos días de desarrollo. El acto inaugural contó con la presencia de autoridades gubernamentales, parlamentarias, regionales y locales, los cuales destacaron el impulso que el gobierno está entregando a los pequeños comerciantes a sus negocios. Francisco Mocárquer, alcalde subrogante de La Ligua, manifestó el interés de la municipalidad por reimpulsar la localidad como una zona comercialmente activa. De parte de nosotros como municipio, apoyarlos con proyectos paralelos como uno que presentamos ahora al gobierno regional de 500 metros de vereda, estamos apoyándolos con 3 millones de pesos para poder liberar 33 millones de pesos que tiene el programa Barrios Comerciales, que va a hacer que se pinten todas las fachadas de los locales textiles de acá de Vallehermoso y se van a instalar bancos y algunos arreglos como plazas para que se embellecer, digamos, el entorno. En un plazo de tres años, Vallehermoso mejorará sus espacios públicos y el entorno urbano comercial, pondrá en valor la identidad cultural y elevará la calidad de vida de quienes habitan y trabajan en este importante núcleo comercial de la comuna. Este día es un hito porque estamos todos reunidos en familia, porque ha venido gran cantidad de público, es vacaciones de invierno y estamos trabajando de ahora en adelante para poder levantar y impulsar más aún nuestra área textil y nuestra cuna del tejido. El gobierno del presidente Bachelet, al principio de su mandato, indicó una política en la cual iba a establecerse 60 barrios comerciales a nivel nacional. De los cuatro, cuatro están aquí en la región de Valparaíso y afortunadamente tenemos, y eso fue gracias también al empuje que hizo el municipio de La Ligua, de tener un barrio comercial aquí en Vallehermoso. El gran desafío que tenemos como gobierno es justamente lograr generar una asociatividad con los comerciantes de aquí de Vallehermoso. Bueno, el programa lo que busca es fortalecer el capital social a través de distintas actividades de fortalecimiento y durante estos dos años ha ido entregando recursos de manera directa al barrio, a la agrupación barrio comercial Vallehermoso de la Cuna del Tejido. Y esto ya dando la autonomía a esta agrupación para que pueda ir desarrollando sus distintas iniciativas o actividades. El evento contempló también la participación de pequeños productores locales insertos en los ámbitos agropecuarios, artesanales y culinarios, quienes expusieron sus productos a los turistas y visitantes que llegaron al valle para disfrutar de la actividad. De igual forma, niños y niñas pudieron disfrutar de una variedad de juegos inflables y de la presentación del tributo a cachureos, que hizo cantar y reír a los peques con las dinámicas canciones de este popular programa televisivo. Asimismo, para toda la familia, se realizaron presentaciones artísticas y musicales desarrolladas en los dos días de evento. ascimonio de la Cuna del Tejido.